De ti verdad, ya nada, nada espero Con tus halagos casi siempre me mentías Con tus palabras siempre me enredaste Tú nunca me quisiste para nada Solo buscabas tu vida arreglar Y yo ciego de amor todo te daba Lo que me duele es la mentira y la traición Mi corazón marcado siempre lo dejaste Porque fingías amor y me quitaste Con tu querer todo lo gastaste Y con eso mi corazón mataste Lo que me hiciste Dios sabrá cuando cobrarte Lo harás siempre en lo que tú más quieras Recibirás cuando menos te lo esperes Siempre mentiras, siempre traiciones Por el mal que has hecho en mi vida Pero hoy no eres la sombra de quien fuiste Arrepentida a solas llorarás Llorando a solas en el alma ni darás Sufrimiento y muy sola quedarás No te covetes No tequila a solas en el alma ni darás No tequila a solas en el alma ni darás No tequila a solas en el alma ni darás